Nuevo cambio en la presidencia de ADIF en menos de un año. El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha decidido destituir a Ángel Contreras como máximo responsable del gestor público de infraestructuras ferroviarias 10 meses después de nombrarlo. Contreras fue ascendido a presidente de ADIF por el propio Puente a finales de noviembre de 2023 para sustituir en el cargo a María Luisa Domínguez. Hasta entonces ocupaba la Dirección General de Conservación y Mantenimiento de la Empresa Pública, y fue uno de los responsables de las obras de la línea de alta velocidad a Madrid. Durante estos meses al frente de la entidad pública empresarial, Contreras se ha visto implicado en la investigación del caso Coldo. De hecho, el ya expresidente de ADIF tuvo que comparecer a principios de junio en la comisión de investigación que organizó el Senado, después de que en el sumario del caso apareciera una foto suya en la Chalana, con Ábalos y Coldo. En esa declaración negó cualquier tipo de amaño en las adjudicaciones de los contratos del ente público y limitó su relación con el asesor ministerial Coldo García a un plano social a partir de su salida del ministerio. Asimismo, también reconoció encuentros con el exministro José Luis Ábalos después de su marcha de fomento. Por otro lado, Contreras también ha tenido que hacer frente en este año, como presidente de ADIF, a los numerosos problemas que se han registrado en los últimos meses en la infraestructura ferroviaria por las obras de San Martín. Haberías que provocaron importantes retrasos e imágenes de colapso en la estación madrileña. Pero esta situación de colapso ferroviario no ha cesado. De hecho, hoy mismo se han vivido retrasos en Madrid y Barcelona de hasta cuatro horas y media en diferentes trenes de alta velocidad. Un hecho que tiene totalmente acorralado al ministro de Transporte es que no ve una solución a una constante parálisis del transporte público. Es por ese mismo motivo que se ha visto obligado a despedir al presidente de ADIF en tan solo diez meses de trabajo. Una acción que probablemente no tenga ningún resultado, ya que principalmente el que sobra aquí es Oscar Puente. La verdad es que de su negociado, no sé, pero cesar gente y que haya cambios en su ministerio. A ver, Carmen Ferrero, porque nos dicen que la noticia última hora es que ha cesado el presidente de ADIF. ¿Por qué? Lo cuenta el diario El Español, aparentemente, por esos colapsos que se están produciendo en las vías ferroviarias estos últimos días, estas últimas semanas e incluso meses. Lo cuenta el diario El Español. Insisto, hasta ahora dice que Oscar Puente destituye al presidente de ADIF, a Ángel Contreras, que llevaba en el cargo desde noviembre del año pasado, de 2023. La verdad es que me llamo... No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.